Quiero que mis amigos, sin que se ofendan, me dejes por lo que me da vergüenza, me da con ellos mi sufrimiento. Aunque desagradezco de que se preocupe por mi dolor, pienso que es preferible sufrir las olas y no el tormento. Música Valle, sufrir del cielo, el infinito de más allá. Música Valle, sufrir del cielo, el infinito de más allá. Música Valle, sufrir del cielo. Música Valle, sufrir del cielo, el infinito de más allá. Música Valle, sufrir del cielo, el infinito de más allá. Música